A ver, quisiera hacer la presentación lo más dinámica posible. No quiero que se aburran conmigo. El tema de certificaciones religiosas es algo muy fascinante para mí. Vengo haciéndolo ya con PROMPERÚ. Creo que este es mi octavo año en miércoles de exportador. ¿Me escuchan bien todos? Ok, disculpen. Creo que este es el octavo año, como les decía, que vengo haciéndolo con PROMPERÚ. Así que trato de hacerlo, de mejorarlo cada año e informar un poco más a las personas para que sepan de qué se trata exactamente, de qué son las certificaciones religiosas. A medida que voy avanzando, me gustaría que si tienen alguna pregunta, en ese momento levanten la mano. Bueno, si la pregunta va a ser atendida a medida que voy avanzando en la presentación, les voy a decir que la respuesta se aproxima. Para hacerlo dinámico, ¿ok? Mostrándome las manos, ¿cuántos de ustedes ha escuchado lo que es la certificación COSHA? Ah, ok, perfecto, qué bueno. Qué bueno, hace pocos años atrás nadie, yo era el único que sabía. Bueno, la certificación COSHA, en realidad, las certificaciones religiosas, que son principalmente la COSHA y la JALAL, sin embargo yo voy a hablar de COSHA, las certificaciones religiosas son lo que nosotros denominamos las certificaciones matriarcales. ¿Por qué matriarcales? Porque son las primeras. La gente me habla de la certificación orgánica, de la HASA, de 50.000 distintas certificaciones que hay, sin desmerecerlas, obviamente, pero la certificación COSHA tiene más de 4.000 años. Entonces, por encima de COSHA no hay otra certificación, por más que uno piense que sí. La certificación JALAL tiene también más de 1.600, 1.500 años de antigüedad, entonces, por ende, son las certificaciones de calidad por excelencia. Cumplir estas certificaciones requiere tener un entendimiento más claro de qué cosa significa y qué implica. Les digo por qué. Muchas personas, empresas que nos contratan para la certificación, que son personas del área de calidad, están formados de cierta manera. Usualmente son ingenieros de algún tipo de rama. Entonces, su formación los obliga a pensar de que para pasar a la etapa 2, tenemos que venir de la 1. Y para pasar a la 5, tenemos que venir de la 4. En el tema de certificaciones religiosas, esto no existe. Son preceptos religiosos. Entonces, no hay otro parámetro que entre a tallar en este tipo de certificación. En el tema de COSHA, los requisitos son muy específicos. Pero tiene sus áreas grises. ¿Específicos por qué? Nada de cerdo. Si va a haber algún tipo de lácteo, tiene que estar marcado. Porque el lácteo jamás se puede cruzar con la carne. Estos son requisitos inviolables. Es decir, no es de que... Si solamente va a haber un poquito de chancho, no. Nada de chancho. Si solamente va a haber el pellejito del chancho, tampoco. Nada. En absoluto. Cero cerdo. Así de simple. Si va a haber lácteo, como les menciono, tiene que estar marcado. Si va a haber pez, el pez tiene que tener escamas y tiene que tener aletas. Le sorprendería ese comentario porque la biodiversidad que tenemos nosotros muestra una serie de animales muy interesantes que ni yo mismo sabía que existían. Si va a haber verduras, por ejemplo, estas no pueden tener contaminante. Es decir, el espárrago, el espárrago peruano que es tan bueno, que es tan excepcional, constantemente nos los piden en versión kosher. Lamentablemente hasta el momento nadie se atreve a certificarse. ¿Por qué? Porque el espárrago en la punta del tallo tiene unos pequeños triángulos, ¿no es cierto? Debajo de ese pequeño triángulo, al pelarlo, encontramos trips y ácidos, insectos, contaminación, que para nosotros está terminantemente prohibido. Lo mismo ocurre con fresas, lo mismo ocurre con alcachofas. Son productos en los que somos muy buenos en producir en nuestro país, sin embargo, lamentablemente, son muy difíciles de certificar. Colorantes, saborizantes, digamos colorantes, por ejemplo, de dónde proviene, cuál es el origen del color. Cuando la fuente, la materia prima del colorante va a ser cochinilla, por ejemplo, prohibido para nosotros. Entonces, vamos a entrar un poquito con más detalles. Y a medida que vayan teniendo alguna consulta, por favor, levanten la mano. Bueno, he titulado esta presentación, Los mercados crecientes, tomando en cuenta kosher, halal y gluten free. Vamos a sacar halal del camino, porque tengo entendido que hay otra persona que va a exponerle el tema. Y vamos a tocar un poquito lo que es gluten. ¿Ustedes conocen lo que es gluten también? Sí, ok. Bueno, si no, hoy día van a saber un poco más. Los alimentos, vamos a hablar un poco de cifras. ¿Por qué certificarse? ¿Cuál es el objetivo? Obviamente, todos nosotros al invertir, y digo invertir, no es un gasto. La certificación, cualquiera de las naturalezas, siempre es una inversión, no es un gasto, ¿no? Porque los va a ayudar a posicionar sus productos de mejor forma y en mercados muy distintos a los que están acostumbrados. Alimentos kosher representan una industria de 14 mil millones de dólares. Tasa de crecimiento, 15% anual, sostenible. Más de 500 mil productos en la actualidad cuentan con la certificación kosher. Y más de 2 mil 500 productos se certifican anualmente. Esta cifra ha cambiado un poco. Tengo entendido que está cerca de 3 mil en la actualidad. ¿Quién consume? ¿Quién compra kosher? Es interesante, en realidad. Hace unos años atrás, yo me crié en Nueva York y hace unos años atrás, o mejor dicho, desde que yo era niño, siempre era un grupo muy pequeño que consumía kosher. Y eran los judíos, nada más. Esa cifra ha cambiado, esa demográfica ha cambiado muchísimo. Porque hoy en día, ya no somos nosotros los únicos que consumimos. Ya son personas, tuve el gusto de conocer a la señora que es adventista, son adventistas que consumen, son musulmanes que consumen, son personas que buscan una dieta sin lactosa, una dieta libre de gluten, una dieta saludable. ¿Por qué? Por las implicancias que acompañan la certificación kosher, contar con esta, ¿no? 58% de los consumidores compran kosher porque mantienen una dieta estrictamente kosher necesariamente. 55% de los consumidores consumen porque lo consideran un producto más seguro, más sano, más higiénico, preparado bajo condiciones que son estrictamente supervisadas. 38% que son vegetarianos o veganos. ¿Conocen la diferencia de vegetarianos y veganos? Vegetariano, solamente vegetales. Vegano, nada que provenga de animal, nada de lácteo, nada de huevo, nada de producto que tenga algún tipo de naturaleza animal, ¿no? 24% de los consumidores compran kosher, consumen kosher porque desean productos libres de lácteos o gluten, como lo mencionaba, y aquellos que consumen halal. Es interesante, es decir, ¿quién consume halal? Los musulmanes, principalmente. El musulmán que no encuentra su producto en versión halal, automáticamente lo busca en versión kosher. ¿Por qué? Porque nuestros requisitos son similares. Son paralelos en algunos casos y se abren por otros, ¿no? Pero en líneas generales mantenemos los mismos preceptos de higiene y los mismos preceptos de no consumir cerdo. Ahora, vamos a ver qué cosa es el kosher, exactamente, ¿no? El origen de la palabra kosher en sí es kashrut, es la palabra en hebreo. ¿Qué cosa significa kashrut? Significa óptimo para consumo, apto para ser consumido. ¿Qué cosa nos dice, qué cosa nos da? La garantía de que lo que se está consumiendo cumple con los requisitos kosher, principalmente lo del cerdo y lo de, anunciaría si tiene algo de lácteo, ¿no? Bueno, para aquellos que les gusta hacer un poquito más de investigación al tema, Levítico 11, ahí encuentran, tomen en cuenta que para nosotros la Torah es nuestro libro sagrado, la Torah no es nada más y nada menos que el Antiguo Testamento, o sea, hay muchos puntos en común, ¿no? Pero la certificación kosher también es una potente herramienta de marketing. Es, mientras que algunos lo consumen por un tema religioso, las empresas están buscando certificarse kosher, no porque buscan necesariamente ser mejores empresas socialmente responsables y todo aquello, sino buscan posicionar sus empresas en un mercado distinto, un mercado que busque específicamente estos productos. Eso no es malo, obviamente, ¿no? La Torah proporciona una lista de categorías básicas de alimentos que son y no son kosher y sus derivados, por ejemplo, conejos, cuy, mariscos, roedores, anfibios, insectos. Todos estos productos no son kosher. Las carnes y aves de corral kosher se sacrifican en un proceso que nosotros llamamos shohet, es el nombre del proceso en sí, y quien lo hace, el proceso se llama shahitá, y quien lo hace es el shohet, es la persona, ¿no? Es un proceso, una forma de realizar el sacrificio del animal. La faena, ¿no? A través de nuestra historia, más de 4.000 años, la observancia de Kashrut ha sido un sello de identidad judía, antiguamente. Ok, se habla del mitzvah, es un poquito, para los que desean la presentación posteriormente para ustedes, no estoy seguro si Romperu lo ofrece o no, pero me escriben un correo y yo con gusto se las envío. La comida kosher no hace referencia a la comida en específico, el concepto, lo hace en base al concepto de kosher en sí, es decir, no es que sea un plato automáticamente kosher, sino es el proceso de la preparación, en algunos casos más extremos de la cocción, en general en la selección de los ingredientes, y que cada uno de estos haya atravesado un proceso de verificación y certificación y garantía de higiene en su proceso y en su preparación, ¿no? Los alimentos que se preparan bajo alineamiento kosher son extremadamente higiénicos, ya que están siendo estrictamente supervisados, controlados en todo aspecto. En aras de simplificar las cosas un poco, hemos dividido una clasificación, una suerte de clasificación de alimentos, ¿no? Vamos a llamar tres de ellos específicamente. Lo que son los productos lácteos, claramente estamos hablando leche, yogur, quesos. Lo que son los cárnicos, estamos hablando de las carnes que son permitidas para nosotros. Las carnes permitidas son aquellos animales que son rumiantes y tienen su pezuña hendida, al mismo tiempo, porque puede haber uno que tenga una parte y no el otro, no son permitidos. Lo que son peces, como les mencionaba, aletas y escamas. Parve, ¿qué cosa es parve? Parve es denominado, tiene su propia clasificación. ¿Por qué? Porque es el producto que no tiene ni cárnico ni lácteo, es el producto neutro, es el que se puede mezclar con cualquier otro plato. Es importante que entiendan esto porque al momento que uno se certifica, uno puede optar por kosher sin lácteo, es decir, kosher parve. Y eso es, la persona que consume kosher al momento de ir a la tienda sabe cuál es la designación de cada uno. Algunos aspectos principales de la certificación. Todos los productos que son kosher significa que sus componentes también tienen que serlo. ¿A qué me refiero? Si un producto final, llamémoslo un chocolate, está compuesto de tres ingredientes, significa que los tres ingredientes tienen que contar con la certificación kosher. Cuando nosotros certificamos ese chocolate, inspeccionamos cada uno de los ingredientes, con el fin de que cada uno de estos cumplan los requisitos establecidos. El equipo que se utiliza debe ser también un equipo que solamente se va a utilizar para productos kosher. Aquí entra un punto interesante y eso es de que en algunos casos hemos tenido una situación en la que por el mismo costo del equipo no es factible para nosotros decirle a la empresa, bueno, esto lo vas a usar solamente para kosher y no puedes usar nada más. Y si ellos solamente están haciendo determinadas producciones, ¿qué hacen con ese equipo? No pueden comprar uno aparte solamente para kosher y uno para el resto de la semana. Entonces, ¿qué cosa es lo que se tiene que hacer? Se tiene que kosherizar el equipo. Atraviesa un proceso de kosherización. No busquen esa palabra, no existe, yo lo he inventado. Pero lo que quiero decir con esto es que, exactamente, el equipo tiene que ser adaptado para que nuevamente adquiera un nivel de higiene libre de contaminantes y que pueda ser utilizado para una producción kosher. Hay algunos casos en los que las empresas pueden contratarnos para un lote específico. Los equipos se preparan, se kosherizan y se puede realizar esa producción kosher. Sin embargo, terminado ese proceso, el equipo deja de ser kosher cuando es utilizado para otras cosas. Las instalaciones son visitadas por el inspector rabínico una vez al año, en algunos casos dos veces al año, en otros casos tres y hasta cuatro veces al año, dependiendo cuál es el producto. Dependiendo de la dificultad del mismo, es que se realizan las inspecciones. Ingredientes kosher. Muchas materias primas son inherentemente kosher y no necesitan certificación. Es correcto eso. Estamos hablando de productos que pueden ser como sal, como agua, en algunos casos azúcar, productos naturales. Un producto, ¿qué cosa dice kosher? El producto que nace de manera natural de la tierra es automáticamente kosher. Pero obviamente, cuando se le pone el sello de kosher, hace que ese producto sea distinto y marque una distinta pauta de higiene y de seguridad. Otros ingredientes requieren ser certificados kosher durante el proceso de producción. La Unión Ortodoxa mantiene una base de datos de estos. Es decir, si ustedes están utilizando, si su producto requiere citrato de sodio, localmente y no cuenta con una certificación kosher este producto, nosotros en la Unión Ortodoxa le decimos, bueno, hay esta otra lista de empresas, puede ser local, regional, nacional, internacional, que producen citrato de sodio y cuenta con la certificación kosher. Tratamos de darle las alternativas a ustedes. ¿Cómo se empieza el proceso de solicitud kosher? Muy fácil. Ustedes descargan la solicitud, que la encuentran en nuestra página web. Esa solicitud la llenan y la remiten. En algunos casos se solicita flujogramas, se solicitan las etiquetas, se solicitan, ¿qué más? Aparte de eso, lista de ingredientes, que en realidad la lista de ingredientes está dentro de la misma solicitud. Una vez que se recibe toda esta información, se pasa a programar la inspección rabínica. La inspección rabínica es la inspección que se realiza a la planta, de los productos, de los insumos, los ingredientes, de la maquinaria, del personal, evaluando así si hay posibilidad de contaminación cruzada, evaluando así si todos los requisitos cumplen, si todos los ingredientes y los procesos cumplen con los requisitos. Y con esto es que se determina la factibilidad del mismo. Usualmente al momento de presentar la solicitud y al momento que se realiza la inspección, es porque ya se ha determinado que es factible. Si ustedes están llenando un formulario para certificar chorizo, obviamente desde un inicio se le va a decir, no se puede. Pero si lo que van a certificar es chocolate, entonces si nosotros vemos que los ingredientes cumplen, que los productos cumplen, que los insumos, que la maquinaria, todo cumple, eso ya es un 51% de la certificación. La inspección nos da el resto. Una vez que se aprueba la inspección, una vez que se aprueba la lista de productos y todas las etapas correspondientes, se pasa a la etapa contractual. Ya la etapa legal, por llamarlo de alguna manera, es cuando la Unión Ortodoxa les pasa a ustedes el contrato. Y el contrato simplemente va a versar sobre el cumplimiento de las normas. Tomen en cuenta que esto, igual que muchas de las certificaciones, por no decir todas, se basa en confianza. Del momento que nosotros como auditores salimos de la planta, ya ustedes pueden hacer lo que quieran. El problema es que obviamente, si estamos tratando de comercializar un producto que estamos diciendo es más higiénico, que cumple con las normas estrictas en base a preceptos religiosos, obviamente pensamos que hay seriedad en aquello y va a haber un factor confianza. Entonces, por ese lado, no hay problema. Buscamos trabajar con el cliente, buscamos trabajar con todos ustedes en todo momento. Sin embargo, el contrato nos da, pues, de todas maneras, la garantía de que si ante algún incumplimiento flagrante de las normas pactadas en el contrato, es ahí cuando uno ya se da, tiene que utilizar el contrato, ¿no?, para salvaguardar los derechos que uno tiene. Disculpen, ahí me salió mi parte de abogado. Ahora, ¿cómo funciona el programa COSHA? Una rápida lectura. Se realizan auditorías. Estas auditorías son preprogramadas, son visitas inopinadas por un lado, pero en la medida que no se encuentre nada que llame la atención, no hay mayor percance con esta etapa. Simplemente se está haciendo una revisión. Ante una visita inopinada, todo está en orden, simplemente nos vemos el siguiente año. Cuando encontramos algún tipo de incumplimiento, porque, ojo con cómo funciona esto. Si ustedes tienen, producen, fabrican una barra de chocolate, usamos el mismo ejemplo, y esa barra de chocolate tiene o está compuesta de cinco ingredientes, significa que al momento de nosotros emitir el certificado, se supone que cada uno de estos ingredientes, o ya es COSHA, o es natural y no necesita COSHA, o ya fue revisado y aprobado por nosotros. Pero en todo caso, cada uno de los ingredientes es COSHA. Estamos hablando de ingrediente 1, 2, 3, 4 y 5, claramente marcado. Imagínense ustedes lo que quieran por cada uno de los ingredientes. ¿Qué pasa si al momento de hacer la inspección, nosotros nos encontramos con un sexto ingrediente? ¿Qué pensamos nosotros? Nosotros lo primero que hacemos es decirle a ustedes qué hace este sexto ingrediente aquí. Y pasa con mucha frecuencia. En las empresas quizá un poco más pequeñas, empresas ya representativas de nuestro país, como Montana, por ejemplo, no pasan esas cosas. Pero en empresas más pequeñas, sí, hemos entrado a refrigeradoras y hemos visto cosas que no deberían estar ahí y que sabemos que no están siendo utilizadas en la fabricación. Y le decimos, ¿pero qué hace esta cosa ahí? Ah, es para mi almuerzo, nos dicen. Es el personal que mantiene su almuerzo ahí o el fin de semana es celebración de la empresa, así que hemos puesto nuestra cajita de cerveza ahí. Entonces, ok, nosotros podemos tomar un paso hacia atrás y decir, yo entiendo que no estás poniendo tu pilsen en el chocolate. Entiendo eso. Bueno, pero si queremos ser un poco más suspicaces, pensaríamos, ¿estás utilizando esto? ¿Qué pasa ahora si el ingrediente, el sexto ingrediente que estamos encontrando, resulta ser leche en polvo? Y dentro de los cinco ingredientes que sí cuentan con la certificación o autorización por parte de la Unión Ortodoxa, hay ya leche en polvo de marca X, pero nosotros encontramos leche en polvo de marca Y. ¿Qué nos da a entender eso? ¿Que es parte de la lonchera del vigilante? ¿O es que nos debemos, podríamos suponer de que debido al costo del ingrediente, del quinto ingrediente, que es leche en polvo, por tener la certificación kosher, el costo es un poquito más alto y este señor ahora tiene el sexto ingrediente? ¿Qué debemos pensar nosotros por ese lado? Es ahí cuando surgen los problemas, porque uno, que nosotros siempre comunicamos que no deben haber otros ingredientes que no sean los que se han planificado. La capacitación es para la empresa, es para los trabajadores, es para el personal de limpieza, que todos tienen que estar en la misma página, todos tienen que tener en claro qué cosa significa tener la certificación kosher y cómo la mantenemos. ¿Hasta ahí alguna consulta? Buenas noches. Justo la primera pregunta que hacen es la más complicada. Mira, sí y no, o sea, por un lado sí es correcto, pero el procesamiento que tiene que tener atraviesa por muchas etapas para poder llegar a un punto de que nosotros podamos decir es parte de un insumo. Entonces, sí, se podría hacerlo, pero hay una arista bien grande después de ese sí. supeditado a una serie de cumplimientos adicionales. Pero en teoría, sí. No puedo negar ni afirmarlo. Ahí está, esa es mi respuesta de abogado. ¿Alguien más levantó la mano para acá? Sí. Excelente, excelente pregunta. La pregunta era ¿cuál era el procedimiento para agregar ingredientes? Regresemos al mismo ejemplo de chocolate. Están preparando chocolate de agua y manto, que consiste en cinco ingredientes. Mañana quieren hacer chocolate de leche solo, o no, vamos a hacer chocolate de mango, por decir algo. Y ese chocolate, ese es, para tener ese chocolate de mango, requiere pues un preservante adicional, o un saborizante adicional, o un colorante adicional. ¿Cómo agregamos esto? Fácil. Es un formulario muy pequeño, y un correo electrónico de la Unión Ortodoxa diciendo, por si acaso, quiero hacer este proyecto. Necesito tal ingrediente. Y quien me vendió mi primer ingrediente, mi primer saborizante, colorizante, fue Montana, que cuenta con la certificación kosher. Y yo ya le he consultado a Montana, y Montana tiene el saborizante de mango. Entonces, nosotros como Unión Ortodoxa decimos, a ver, veamos la lista de Montana, y efectivamente, sí, cumple con requisito. Señorita, procede usted con su nueva producción. Así de simple. Costo, por ejemplo, en cuanto a costo, a nosotros nos encanta todo lo que tenga que ver con costo. Usualmente agregar un ingrediente adicional puede costar 100 dólares a más. Si estamos hablando de más, podría ser hasta 125, pero más no cuesta. Señor. Esa es la segunda pregunta más complicada en el tema kosher. Estoy de suerte hoy día. Mira, el tema de Ajinomoto tiene una serie de aristas adicionales, porque Ajinomoto, en realidad, glutamato de sodio, que por sí es un veneno, y en muchos países está prohibido su venta. Espero que no haya nadie de Ajinomoto acá, no quiero denuncias por difamación, pero en realidad, en otros países, el tema de glutamato de sodio no es certificable. Y es una pregunta muy interesante, porque, por ejemplo, yo comencé la presentación indicándoles que nosotros, en lo que es la certificación kosher, buscamos productos sanos, buscamos productos buenos, buscamos productos higiénicos. Ajinomoto puede ser muy higiénico, pero ¿es bueno? La pregunta, por ejemplo, transgénico, esa es mi tercera pregunta favorita que me hacen. ¿Es transgénico, es un transgénico certificable? Transgénico, se supone que el transgénico es malo, sin embargo, sí es certificable. Entonces, genera ahí una contradicción en puntos, porque lo que tenemos que pensar nuevamente, remontándonos al inicio, es de que esta es una certificación de más de 4.000 años de antigüedad, y hace 4.000 años no existían los transgénicos, no existía Ajinomoto. Hay muchas escuelas de pensamiento, incluso rabínicas, que dicen, el pavo no es kosher, es un ave, no vuela, no es carroñera, no es carnívora, es un pavo. Pero el pavo no existía en los tiempos bíblicos. No sé si el pavo ha sido inventado, qué cosa en realidad, yo no sé. Pero de un momento a otro que salió el pavo, hay muchas escuelas de pensamiento que dicen, no, el pavo no es kosher. Y hay otros que dicen, sí, en Estados Unidos celebramos el Thanksgiving, que es el Día de Acción de Gracia, que es la festividad más importante para el pueblo americano, pero es interesante, porque yo iba a casa de niño de diferentes amistades, y yo sabía quién era el, y a pesar de que todos eran ortodoxos, sabía quiénes eran los extremistas, por llamarlo de alguna manera, que no comían pavo, y los que sí tenían su tremendo pavo en la mesa, ¿no? Entonces, se presta un poco ambigüedades, y se presta un poco para consideración específica y evaluación personal, si uno desea o no consumirlo. En cuanto a la pregunta concreta, ¿es certificable el Ayinomoto? Nunca Ayinomoto se nos ha acercado, pero sí puede serlo. Sí puede serlo. Por ejemplo, nosotros hemos certificado Gatorade. Gatorade tiene un ingrediente muy interesante. ¿Ustedes han visto el Gatorade, que es color azul? ¿De dónde proviene? En el caso de ellos, estoy entrando en tu área, que es colorantes y todo el tema, pero no estoy diciendo que eso sea de ustedes, pero hay un estudio reciente que dice que el color azul del Gatorade, su estructura inicial proviene del petróleo. Han hecho algunas evaluaciones de cuánto tiempo se queda ese color azul del Gatorade, específicamente en el intestino, y se queda muchísimo tiempo. Entonces, ¿es tomar petróleo necesariamente sano? No. ¿Es certificable? Aparentemente sí, porque lo hemos certificado. Entonces, tiene bastantes aristas que debemos tomar en cuenta que no todo es blanco y negro, como le mencionaba al inicio. El párrafo. Sí. Gracias. 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 Gracias por la pregunta. ¿Por este lado han escuchado la pregunta todos? Básicamente es cómo se hace para certificar cuando un producto puede tener diversas formulaciones. Es importante recalcar, la señora es funcionaria de Montana. Montana se especializa en saborizantes, colorantes, y es a nuestro parecer una de las mejores en este rubro a nivel internacional. Es muy buena empresa. Ellos cuentan actualmente con la certificación kosher. ¿Qué cosas se hacen en etapas como esta? Por eso les he mencionado que no todo es blanco y negro. No es que hay un manual de instrucciones en general que nos dice, ante una pregunta como esa, no te puedo ayudar. No. Lo que nosotros vemos es que si efectivamente para tener un producto final A, se requiere de fórmula 1, 2, 3, pero si 3 escasea, tienen que usar 1, 2, 4, pero igual van a dar vida al mismo producto A. Ahora, ¿cómo es que se hace? La Unión Ortodoxa, durante su proceso de inspección rabínica, levanta toda esta información, recaba la información y justamente se reúne con personas como ella, que es la que maneja esa área. ¿Con qué sentido? Con el objetivo de que ella pueda manifestar que nosotros para producir tal producto requerimos estos 5 ingredientes. Y estos 5 ingredientes, de estos 5 solamente se van a utilizar 2 para dar vida al mismo producto. Solamente que a veces escasea uno, a veces escasea el otro. Y es por eso que se puede realizar dentro del proceso de formulación interna que tenemos nosotros como Unión Ortodoxa, se arriba a una conclusión de que si el producto, si todos los ingredientes para llegar a esa fórmula son aceptados por nosotros, el producto final, que es lo que cuenta, es certificable. Es decir, la pregunta concreta, ¿se puede certificar un producto que puede tener 1, 2, 3 o 5 variables en base a la formulación? Sí, se puede, sin ningún problema. Solamente que el proceso de evaluación va a ser un poquito distinto, porque usualmente el inspector rabínico llega a la planta, se reúne con el personal de planta, se reúne con el ingeniero de calidad y ven los productos. Usualmente no entran a tallar mucho el tema de fórmulas, pero por el rubro del negocio que tiene la representada de la señora, es que específicamente se tiene que tomar algunos puntos, algunas aristas en cuenta. Pero sí, totalmente certificable, sin mayor problema. ¿Están bien hasta el momento, aburridos? ¿Todo bien? Ok. ¿Qué cosa es el símbolo del AAU? Como pueden ver, del lado derecho de sus pantallas, está el símbolo que no es, obviamente, del equipo de fútbol. No, no se imaginan, cuando la primera vez que traje el rabino en Nueva York, veníamos por el aeropuerto y me decía, Sandro, has hecho un trabajo impresionante, o sea, han marcado nuestro nombre de Unión Ortodoxa por todas las paredes. La gente nos quiere tanto que se lo tatuaba, se lo ponía como tatuaje. No quise decepcionarlo. El tema de la Unión Ortodoxa, quiero que entiendan de que la Unión Ortodoxa no es, no es un ente certificador nuevo ni reciente. La Unión Ortodoxa es la congregación ortodoxa más grande del mundo. No sé si ustedes saben o no, pero la comunidad judía ortodoxa, la comunidad judía en realidad más grande del mundo, radica en Nueva York. Nosotros, nuestra oficina principal está en Nueva York. Tenemos más de 100 años de antigüedad. Y eso se sirve bastante, porque la que nos sigue, creo que tiene 15 años. Entonces, tenemos muchísimo tiempo en este rubro, específicamente en el ámbito de certificaciones. Somos la mayor organización a nivel mundial. Es la certificación más aceptada y reconocida a nivel mundial, la más confiable, la que tiene más certificaciones a nivel mundial, la más respetada. Margen de 3 a 1 es el símbolo que las personas buscan más con mayor frecuencia. Margen de 2 a 1 es el símbolo que cuando en una encuesta, cuando se le ha preguntado a la persona, ¿usted consume kosher? Sí. ¿Cuál es el símbolo que más se le ocurre? El primero que se le viene a la mente al momento de que va a consumir, va a comprar un producto. OU. OU es como le dicen. Y es el que cuenta con estos beneficios. Y el margen de 2 a 1 es el símbolo de los encuestados que lo señalan como su primera opción. Es decir, este es el que busco. No lo encuentro. Dependiendo cuál sea el producto, me iré a la segunda alternativa. Perdón. Hemos certificado y venimos haciendo cientos de instalaciones en América Latina. Es más, comparto con ustedes algo interesante. Cuando yo empecé con el tema de certificaciones kosher hace, estamos hablando de 2005, fue cuando recién empecé realmente con la certificación. Primer año, nada. Segundo año, menos. Menos que nada, incluso. Hasta que finalmente nos llamó una compañía que nos dijo, yo me estoy certificando solamente porque mi cliente me lo está exigiendo. Investigué quién es el de mayor reconocimiento en el mundo y son ustedes, Unión Ortodoxa. ¿Quién fue esta empresa? Fue Romero Trading. Usualmente uno empieza desde chiquito y se va hacia lo más grande. Nosotros tuvimos la suerte de empezar desde lo más grande, que fue Romero Trading. Pasamos con Alicor, pasamos con Montana, pasamos con las principales empresas del Perú. Porque me di cuenta en ese momento que el mercado al que yo estaba apuntando no eran todavía ustedes. Porque ustedes todavía no lo conocían, todavía no se lo estaban requiriendo, el costo era prohibitivo. Entonces, ¿quiénes podían? Solamente los grandes. No era el objetivo que yo tenía. Yo soy abogado de profesión. Sin embargo, estoy parado aquí ante ustedes porque me encanta esto, me encanta hacer esto. Bueno, vengo representando muchos años la Unión Ortodoxa a Don Orem, si se lo pueden imaginar. Pero la certificación, específicamente la certificación kosher, es una que tiene como objetivo hacer llegar más productos con esta certificación al mundo. Entonces, yo quería difundirlo. Yo quería que pueda estar al alcance de ustedes. Pero no se podía. Porque en ese tiempo, para certificar Romero Trading, significó tomar al rabino de Nueva York, traerlo a Lima, hospedarlo en el Marriott, que se traslade a inspeccionar las plantas de Romero Trading, regresar al Marriott, y como era un rabino como de 90 años, se tomaba su tiempo. Y regresar a Nueva York. Entonces, estamos hablando de una certificación de 15 mil dólares. No era algo que podían todos hacer, obviamente, ¿no? Entonces, era algo que estaba solamente a un alcance muy alto. No desfallecí en el intento de crear una estructura más viable. Hoy en día, y a través de todo el esfuerzo, porque durante cinco años tuvimos dos, tres clientes, hoy en día, se logró lo que todo el mundo me dijeron que iba a ser imposible. Nuestro periodo comienza en febrero de cada año. Febrero 2013 a febrero de 2014, el Perú fue el país número uno en certificación escosher en el mundo. Nunca antes había logrado eso. Me dijeron que le vas a ganar a China, estás loco. Le vas a ganar a la India, estás loco. Estados Unidos, estás loco. Pero pudimos hacerlo. ¿Por qué? Porque hoy en día una certificación puede empezar a costar desde 2.500 dólares, ya no 15 mil. No estoy diciendo que les va a costar 2.500. Puede empezar. Puede empezar, ¿no? Ahorita hablamos de costos. Pero hoy en día está al alcance de todos. Ya no es válida la respuesta de que no es algo que pueda ser. El costo es muy alto. Ya no es válido eso. Ya es más factible lograr esta certificación para todos. Entre las principales empresas, ahorita vamos a ver un poco más de ese tema, pero entre las principales empresas, entre las principales empresas están los rubros de aceites. Aceites ha sido algo que nos han pedido mucho en el pasado. Sacha Inchi, aceite de oliva. Aceite de oliva peruano es muy cotizado. Y nos han pedido, y hay varias empresas hoy en día certificadas. El producto por excelencia, kosher, del Perú en el mundo, es la quinoa. Entonces, miren, si todos ustedes ahorita tuviesen quinoa y todos se certifican kosher, no van a lograr cumplir la exigencia del mercado. Entonces, muchos vienen y nos dicen, quinoa, pero ya hay como cinco, siete empresas quinoa. No, ya mucho. Mucho no. El mercado exige tanto. Nosotros estamos a tanto. Hay todavía campo. Hay muchísimo campo aún. De crecimiento hay un montón. Bueno, pescados en conserva, insumos químicos. Tomen en cuenta que hoy en día para fabricar productos se requieren insumos. Llámese colorantes, saborizantes. Y hay empresas que han tenido mucha, mucha visión. Uso de nuevo el ejemplo de Montana. Tuvieron visión. Si bien es cierto, fue una visión de casualidad, con todo respeto, Gaviero. Fue una visión de casualidad. ¿Por qué? Porque fue un cliente que se los exigió. Y me encanta cuando ocurre eso, porque ya por los años que tengo en este negocio, yo les digo, si ustedes se certifican porque una empresa X le ha pedido su producto con certificación, yo les aseguro que esa persona, esa empresa que les ha pedido su producto, va a ser el cliente más pequeño que tengan, porque cuando entran al mercado, ya están en la vitrina, ya van a ser otros que van a venir y le van a solicitar sus productos. Entonces, ellos se han dado cuenta, porque ya estamos ya, ¿cuántos años ya tenemos con certificación? Eso es una buena señal. Cuando se renueva la certificación es una muy buena señal. Gracias. Hoy en día, bueno, en realidad en Nueva York, valgan verdad, siempre han habido las tiendas kosher, siempre han habido las tiendas que han tenido sus góndolas kosher. Los que han estado en los Estados Unidos y han tenido la oportunidad de entrar a una tienda como Trader Joe's, por ejemplo, Trader Joe's tiene todo, o sea, góndolas de aquí hasta el fondo, solamente kosher. Es una tienda que los productos son mucho más caros, pero existe mucha demanda por más productos kosher. Este es un rabino realizando una inspección. Hay veces, y es interesante, porque siempre en este negocio siempre vemos las personas que tratan de esconder un poquito las cosas, ¿no? Entonces, este rabino no cree en nadie, él se metió al horno, se metió a la máquina, y él inspecciona, y él literalmente se tira al piso y pasa la mano y empieza a revisar, porque es así como se realiza. Ustedes, los consumidores kosher están pagando por higiene, por calidad, y se sorprenderían las cosas que hemos encontrado muchas veces en las mejores empresas. Aquí en el Perú son muy buenos, menos mal, en mantener esos niveles. Productos kosher en el mundo, estos son los más exitosos, por llamarlo, ahí ven dos que son de quino, específicamente son quino peruana, es la más solicitada. Para los que no sabían, ven Coca-Cola arriba, miren el símbolo de Coca-Cola, ven la Unión Ortodoxa ahí, al costado hay un guión P, ¿qué cosa es la P? No me puede beneficiar. Yo diría que ocho de cada diez que vienen a nosotros, no vienen por iniciativa propia, vienen porque alguien se los ha pedido. ¿Y por qué se lo piden? Porque lo requieren. Y la mayoría de estas personas que vienen, que reciben esa solicitud, lo primero que dicen es, certificación kosher, no hay ningún problema, yo lo puedo conseguir. Después están ingresando rápidamente a internet para buscar qué cosa es kosher. La fuente principal donde pueden hacerlo es la página de la OU, que es ou.org, o en su defecto, kosher.pe. Información muy simplificada. No entramos tanto al tema religioso, sino simplemente qué significa, para qué es, para quién es, cómo les beneficia. Nada más. Ahí pueden descargar la solicitud. Pueden ver la lista de las verduras, vegetales, legumbres, tubérculos, frutas, que son aceptadas por nosotros, cuáles son los procesos de certificación, y todo aquello. Pueden descargar esa información. Productos peruanos de mayor consumo. Kiwicha, quinoa, aceite de oliva, y sacha inchi. El éxito de nuestra quinoa en el mundo es el motivo por la cual cuando están en la NASA, entrenando para salir al espacio, es una parte integral de su dieta, la quinoa negra. No sé por qué la negra, y no la roja y no la blanca, porque tengo entendido que el porcentaje de proteico es similar, pero es interesante de todas maneras. para algunos de nuestros clientes, para que tengan una ligera idea de los diversos campos a los que entramos. Este es el certificado que se emite al final cuando ya ustedes conocen, y no la roja y no la roja. Gracias. La pregunta de Kocher. ¿Café? ¿Café? Tendencia, lamentablemente, y digo lamentable porque nosotros, a ver, nosotros como ente certificador me considero como un filtro, porque si alguien me dice, oye, Sandro, quiero exportar, pues, no sé, todos nuestros productos son muy buenos aquí en el Perú, pero si alguien dice, quiero exportar pulpa de maracuyá, yo te voy a decir, porque siento que estoy en condiciones de poder decirlo y aseverar algo así, yo te puedo decir, no hagas pulpa de maracuyá, porque en el último año me lo han pedido dos veces y ya hay alguien que está proveyéndolo. El requisito, la exigencia no es mucha. Maracuyá en Estados Unidos la llaman passion fruit y el passion fruit tiene una serie de fuentes de donde pueden sacarlo. Entonces, no te vayas por ese lado. Pero si alguien me dice, tengo aceite Sacha Inchi, tengo café, hazlo, porque nos piden constantemente. Semanalmente, a mí me llegan requisitos de Alemania, específicamente Alemania, diciéndome, quiero esto, esto, esto y esto. Pero son requisitos brutales, pues, que no se pueden cumplir. El tema Sacha Inchi, el aceite, como son, el Sacha Inchi todavía está, es muy, no está muy organizado. No es una sola empresa, no es un grupo romero que tiene Sacha Inchi, por ejemplo, el aceite, ¿no? Son pequeñas parcelas de aquí y por allá que reúnen, la copian y lo venden. por decirte, darte un ejemplo, en algún momento alguien me pidió, necesito seis contenedores de aceite Sacha Inchi. Ok, bueno, no es mi negocio, yo no vendo Sacha Inchi, pero puedo canalizarte con algunas personas. Son seis contenedores anuales, no, semanales. Imposible, todo el Perú no produce eso. Imposible, no se puede. El tema de café es algo que está solicitado bastante. El tema de cacao es algo que solicitan muchísimo. A pesar que empresas grandes como Machu Picchu Foods cuentan con la certificación Kosher, por ejemplo, es algo que requiere, que nos han requerido muchísimo por la parte del café. La parte del café es una excelente alternativa porque el mercado principal va a ser Estados Unidos y Canadá. A menor cuantía de Europa, porque Europa tiene su propio café y creen que son muy buenos en café, pero no lo son. El café peruano es excelente, es excelente, de Timbuyaku, de San Martín, de distintas regiones que hay. Son muy buenas. Entonces, en lo que va de café es una muy buena alternativa. Si puedes certificarte, si está dentro de tus planes, es fácil porque es económico, porque es un producto natural y es rápido. Y se puede contar con la certificación de café en poco tiempo y a buen costo. Y hay mucha demanda de Estados Unidos y de Canadá específicamente. Porque ahí está, por ejemplo, el SCOC, Specialty Coffee Association of America. Ellos buscan mucho el café orgánico y el café kosher. Muchísimos lo solicitan. Entonces, es una buena alternativa. ¿Alguien? Sí, es bastante complicado y es bastante caro. Yo se lo digo de manera transparente porque no quiero decir no hay problema. No, sí hay problema. Pero quien lo haga les va a ir muy bien. Porque, ojo, nosotros cuando entramos, si la señora fabrica, puede ser, señor, café, nosotros certificamos todo el café. Todo el café que él produzca durante un año va a salir con la certificación. Si certificamos espárrago, va a ser por elote, lo que produzcas en este momento. Si vas a tener una nueva cosecha dentro de tres semanas, eso ya no es kosher. Entonces, usualmente, se hace bajo un pedido específico. Es decir, el cliente le dice, usted tiene espárrago, señor, ya, su lote de tal cantidad de toneladas lo quiero yo y yo voy a pagar la certificación. Y es usualmente así como funciona. Entonces, el costo de certificación puede ser compartido en algunos casos o puede ser simplemente de una sola parte. Y se certifica y ese lote viaja bajo la certificación kosher. cacao también. El cacao peruano es excelente. No, es anual. Romero Train tiene un excelente cacao y ellos, muchos del mejor cacao del Perú no lo vemos nosotros. No se ven acá. Y eso en Expos Alimentaria lo acabo de ver con varios clientes porque yo pruebo algunos chocolates y le digo, oye, yo he probado tu chocolate en Estados Unidos. ¿Por qué no lo vendes acá? Y simplemente porque no es el mercado. ¿Alcachofa? Alcachofa. En la página web de kosher.p ahí puedes descargar la información de todo lo que son por lote y lo que son de manera por camada, por llamarlo así, por completo todo el año. ¿Por qué no lo vendes acá? ¿Alguien más? Lamentablemente el tiempo nos ha ganado. No he podido conversar con ustedes acerca de gluten. Significa que me quedé hasta tarde, anoche, haciéndolo en vano. Pero así que, por favor, he traído algunas tarjetas. Quien desee, les entrego una tarjeta. Me escriben. Háganme acordar, por favor, que es de hoy día el evento y les envío la presentación para que tengan una idea. Esta certificación, gluten, es muy, muy buena. Es muy interesante para concluir rápidamente. Yo sé que hay muchas certificaciones en nuestro país a nivel mundial, pero las certificaciones que tienen su propia área, ahorita acabo, que tienen su propio, su propio nicho, su propia fuerza, son tres concretas, certificaciones religiosas, que es la kosher, la halal y la gluten, la libre de gluten, la libre de gluten o gluten free. Son mercados muy buenos, muy sólidos, muy específicos y no compiten con nadie más que con los que ya tengan la misma certificación. Si tienes café, vas a competir solamente, no con los otros 500 que hayan de que tengan café, sino solamente con los tres o dos que tengan café certificado kosher. Es un mercado muy bueno, se los recomiendo. Cualquier consulta, estoy para servirles y les agradezco muchísimo su tiempo. Gracias.